Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 I'm not having fun Oh yeah Oh yeah The one board I got took after the ball I don't know I don't know Of course it's going to be our fault I don't know 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 I got that little lazy I don't know No, 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 no. Ah, no, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, man, I may really not want to do that deep. That's all. Oh, idiot. I'm not for take. I'm about to quit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? 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 Yo, ha sido... que en laella de la combo Democratic pablo ¿Vien? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Yo, I'm about to quit. Like... Cause, like, I missed it. It's not... I missed that first one. And I swear that was, like... Boy... And then I stood on that with the second one. All right. Let's go! Get it going! I got it, Matt! He faded. He hadn't got it right here! Yeah! Yeah! Get it! Yeah! Man! Yeah! A lot, man! ¡Suscríbete! 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 ¡ ¡ mondjud! ¡Gracias! 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 No, no, no. y 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